La Comisión de Salud del Senado aprobó este martes el proyecto que busca endurecer la ley de tabaco. Esta iniciativa restringe el consumo de cigarros en lugares públicos. Desde el gobierno valoran la aprobación e insisten en que todo espacio cerrado debe estar libre de humo. Queremos hablar sobre este tema y en CNN contigo vamos a tomar contacto con la expresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y Académicas de la Universidad Andrés Bello, Carolina Herrera. ¿Qué tal Carolina? Gracias por este contacto con nosotros. Gracias a usted misma por la invitación. Quisiéramos preguntarle en primer lugar, ¿qué le parece a usted el que se haya endurecido precisamente esta ley de tabaco? Claro, los que consumen tabaco se sienten bastante vulnerados en sus derechos. Pero ¿qué pasa con los derechos de aquellos que son fumadores pasivos, como se llama? Bueno, nosotros estamos tremendamente agradados de que el Senado y la Comisión de Salud de la Cámara haya decidido tomar en sus manos la posibilidad histórica de proveer a los chilenos la posibilidad de respirar aire libre del humo de tabaco. Los niños, los enfermos, los pacientes que tienen comorbilidades tienen el derecho a tener la elección de qué aire respirar y eso no se logra si tenemos una sociedad que vulnera esos ambientes. Ahora, de todas maneras se ha planteado incluso que no debiera fumarse, por ejemplo, en una terraza, pero que tenga techo, porque eso también hace imposible, no es cierto, la circulación más fluida, por decirlo de algún modo, del humo. ¿Usted considera que eso no es una exageración desde el punto de vista clínico? Bueno, tenemos que tener una cosa clara. El comportamiento sobre el tabaco en los niños tiene un impacto que es de modelaje. Por lo tanto, en las plazas públicas, en las terrazas, donde uno sale a comer, el hecho de que un niño vea a un adulto fumar perpetúa la conducta, por una parte. Y por otra parte, la separación artificial en ambientes con y sin tabaco, que sean contiguos, independiente del número de paredes que tengan, no tiene ningún efecto real sobre el impacto de la nicotina en las personas. El nivel de nicotina o de cotinina, cierto, en la sangre de aquellos que están comiendo en ambientes actualmente libres de tabaco, es 36 veces superior a lo normal. Los mismos dueños de los locales han reconocido que se fuma dentro de los locales que están con un cartel que dice libre de tabaco. Así es que nos parece que lo razonable son ambientes públicos cerrados, libres del humo de tabaco. Doctora Herrera, entiendo que la última encuesta nacional de salud del año 2010 aseguró que han aumentado las enfermedades asociadas al consumo de tabaco, en particular en Chile. ¿Cómo se ha visto eso? ¿Cuáles son los índices que usted maneja? Bueno, nosotros sabemos que Chile tiene un tabaquismo infantil que es el mayor en el mundo. 37,1% de los niños, los niños en Chile empiezan a fumar a los 9 años, en quinto básico, y fuman 9 cigarrillos al día. Si esos niños tienen además permiso de sus padres, aumentan el consumo casi a 16 cigarrillos al día, en quinto básico. De tal manera que cuando egresan en cuarto medio, la mitad de todos los escolares chilenos fuma. Chile tiene un promedio de 47, en los peores segmentos, 47% de tabaquismo, cuando en Estados Unidos es 20% de la población adulta. De tal manera que para nosotros es una preocupación muy importante. Ahora, la tasa global es 37% de tabaquismo en toda edad. Y usted diría, doctor Herrera, que todas las medidas, ¿no es cierto?, que impiden hoy día, por ejemplo, fumar en lugares cerrados como edificios, al interior de las oficinas, algo que era súper común 10, 15 años atrás. ¿Usted diría que eso ha inhibido a los fumadores chilenos o no? Bueno, la única medida que ha probado ser útil es disminuir la publicidad y eso incide en el consumo de los niños. En los adultos lo que es útil es hacer el recambio de la publicidad en las cajetillas, tener más de seis imágenes que vayan rotando, que sean periódicamente reemplazadas. Pero en los niños lo que incide es el modelo, es a quién ven fumar. Nosotros vivimos en una época en que nuestros padres fumaban en la sobremesa del almuerzo, en el auto. Nadie pensaba que eso era realmente perjudicial. Pero la verdad es que eso expone a los que no fuman a ser fumadores pasivos y a recibir los mismos cancerígenos y los mismos efectos del tabaquismo activo. ¿Y cómo podemos manejar lo que usted está señalando, que lo encuentro bastante delicado, por supuesto, ¿no? Que en quinto básico, a partir de quinto básico, los niños ya están fumando. Estamos hablando de niños de 10 u 11 años. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, primero tomando conciencia de que la conducta de fumar no es ya más aceptable. El tema de que el cigarro relaja o que cada uno tiene derecho a fumar, bueno, si ya tenemos la evidencia científica que recién ahora la tenemos de que el tabaquismo es la puerta de entrada al resto de las drogas, cuando estemos preocupados de las drogas no nos podemos preocupar de los adolescentes o de los adultos que consumen drogas. Nos tenemos que preocupar de aquellos que están por iniciar ese hábito y retrasarlo. También hay interesantes estudios que demuestran que la adicción se genera ya inútero y además que los niños que son exploradores y que tienden a fumar más tienen peor rendimiento escolar que los que no fuman, de tal manera que sería absurdo pensar que no tenemos un problema cuando tenemos un problema gigante y no podemos evitarlo. Para las sociedades científicas, para nosotros es muy importante señalar estas cosas y que la comunidad tome conciencia. Y por último, doctor Herrera, ¿usted es partidaria de que se haga extensiva esta ley a los parques, a los estadios y a todos los lugares abiertos donde hay niños? Sin duda, porque ese es el modelo. Ahora, yo le voy a decir, si nosotros tenemos cinco muertes evitadas a partir de la legislación del alcohol y el manejar, con esta ley vamos a tener 49 muertes evitadas al día. Entonces tendrían que los senadores dar cuenta de por qué no van a reconocer una ley que tiene una ventaja sobre la ciudadanía. Se gastan 1.800 millones de dólares, que es casi un quinto de todo el presupuesto de salud en enfermedad social, tabaco. ¿Por qué no ocupamos esos recursos mejor en las medidas preventivas en nuestras generaciones? El tema de las colas en los consultorios, de la sobrepoblación en los hospitales tiene que ver justamente con que el daño que produce el tabaco es acumulativo, es progresivo y es irreversible, de tal manera que nuestra única real intervención es evitar que las personas fumen. Y de verdad, que por desgracia en esto la restricción sí funciona. Muy bien, doctora Herrera, queremos darle las gracias por este contacto con nosotros. A usted, gracias.